Hola, buenas a todos. Voy a intentar que la luz no nos dé tanto. Hay demasiada luz, ¿eh? Si la tapo, muy buenas a todos. Voy a poner las gafas para ver. Madre María, ¿qué tal? Enrique, ¿cómo estáis? Y hasta aquí Francisco. A ver si se puede unir. ¿Qué tal, Jorge? José Luis, ¿qué tal? Muy buenas a todas. Feliz tarde. Pues vamos a intentar hacer una cata de los vinos generosos de Montilla. En este caso de la PX, de la maravillosa uva PX. A ver si... ¿qué tal, José Luis? Un gusto es mío. Le haré la pregunta que me has hecho. A ver si es el albillo, la misma uva. A ver si tenemos la suerte de que Francisco se una. Hombre, Ruth. Un besazo muy grande. ¿Cómo estás? Enrique, ¿ya lo tienes todo preparado? Manuel, igualmente. Un saludo. Un máster, un patonet. Pues ya lo tenemos aquí. A ver si se conecta. A ver si sale don Francisco. Xavier, ¿qué tal, canalla? Hombre, Francisco, ¿cómo estás? Hombre, don Carlos, muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, con ganas de verte y de catar estas joyas que tenemos aquí. Igualmente, igualmente. Un placer el estar por aquí y el verte de nuevo. Aunque sea a través de las redes. Hombre, es triste. Es triste vernos atornos al suelo. Pero mejor estar en Santaella. Sí, sí, sí. Bueno, mejor estar en movimiento, ¿no? Movimiento. Nunca parado. Nunca, nunca. Sí, ciertamente. Bueno, hombre. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lleva esta cata? Bien, ¿no? Mucha expectativa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me ganaste y eso no es justo. Pero ahí hay mucho corazón en estos vinos. Claro, claro. Es que yo digo que cuando se habla del alma de los vinos, al final se tiene que ver, se tiene que notar. Se tiene que notar. Si no se nota después, el alma se queda en humo. ¿Tú qué dices? De eso se trata. Hoy intentaremos que la gente conozca. Yo tuve la suerte de que nos hiciste un regalo de vida. La Zopan, ya a mí nos invitaste a finales de agosto o principios de septiembre pues a vivir el APX, ¿no? Sí. Lo que significa el APX. Por eso quiero que a ver si la gente también se enamora, ¿no? De este pedazo de uva que como estos días la estoy estudiando más todavía, como te decía la copia, ¿no? Es como un cerdo. Sí, todo, efectivamente. Pues preséntanosla. Veo lo que me gustaría primero que te presentaras, que la gente se conoce de sobra, pero así te presentas un poquito, Francisco. Bueno, pues, Carlos, yo en primer lugar agradecerte enormemente el hecho de que haya atendido a este proyecto de, bueno, de llevar los vinos, en este caso de Montilla-Moriles, llevar los vinos de Robles por toda España, que es un proyecto que desde que nos confinamos nos dimos cuenta que iba a ser una normalidad, esa palabra que ya estamos tan hartos de oír. Y, bueno, que tú hayas aceptado en tu parte, en tu región, pues, a tu gente, a tus contactos, el permitirnos abrir esta puerta, esta ventana, en este caso de la uva Pedro Jiménez, de los vinos Pedro Jiménez, de los vinos y de la zona de Montilla-Moriles. Y te estoy enormemente agradecido, te lo digo de verdad, porque, bueno, ya me decían el otro día que, como habías venido a Montilla, que yo, ¿de qué te conocía? Y le dije, de nada. Simplemente vino a una invitación que yo le hice. Digo, y es más, me gustó que una persona que habla de vinos pise los terruños, pise la tierra y se imbuya del ambiente donde se crean esos vinos, ¿no? Yo creo que eso debería de ser asignatura obligada para cualquier persona que tiene la valentía o, bueno, no voy a poner el otro adjetivo, de juzgar los vinos sin conocer los espacios, ¿no? Por eso, te honra. No, honra, es que el vino es eso, ¿no? Al final siempre decimos que es el paisaje embotellado, entonces, ¿cómo puedes catar un vino sin conocer ni el paisaje ni las personas, ¿no? Efectivamente. Pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. Bueno, también sabes que yo jugaba un poco en casa porque tú y yo nos conocimos a través de Noturismo Parasanitario, es una llamada. Bueno. De los primeros. Y claro, yo ya te dije que yo soy nieto de bicicultor de Córdoba. De Córdoba. Efectivamente. Ahí empezó tu enamoramiento, ¿no? Ahí me empezaste a... Muy bien. Muy bien. Pues me alegra mucho, te digo, muy agradecido. Y bueno, yo por mi parte, el hecho de que una persona como tú haya atendido o atendió en su momento la llamada y me hicieras levantarme a las seis y media de la mañana para hacer ciertas cosas, las condiciones que estaban, después ya hablaremos, para mí merece todos los respetos. Absolutamente todo. A ver, tenemos nuestro amigo Zoltan que nos recaló su imponente traje de bendito. Efectivamente. Pondremos imágenes, tenemos imágenes confidenciales. Pero ojo, el traje venía perfectamente a juego con el concepto, o sea que totalmente. Ahora cuando enseñe alguna fotografía lo irán entendiendo. Bueno, pues yo si me permites voy a hablar de... Bueno, en este caso de Bodega Robles. Bodega Robles es una empresa familiar, es una empresa que la funda mi abuelo en el año 1927 y pertenecemos, estamos dentro de la denominación de origen Montilla-Moriles. ¿Vale? Yo me pongo... Yo no puedo evitar. Venga, sí, yo voy para allá. Yo te acompaño. Yo la mía ya la tengo abierta. Ya la tengo abierta de hace unos días y la vamos gastando. Hoy no voy a poder beber alcohol porque estoy con unos medicamentos pero bueno, voy a disfrutar de los aromas y me voy a imaginar los sabores. ¿Vale? Entonces, como te decía, Bodega Robles digamos que tiene como característica fundamental de identidad el concepto medioambiental. O sea, nosotros hace 22 años decidimos apostar por la agricultura ecológica como algo que entendíamos que podía ser el futuro, como una apuesta empresarial, lo reconozco, pero que hoy en día es nuestro ADN. O sea, hoy en día es nuestro modus vivendum. O sea, no se nos entendería sin ese concepto ecológico en las venas, ¿no? Somos la única bodega que hace en el mundo, que hace toda la gama de vinos ecológicos generosos y además, bueno, tenemos la suerte, el orgullo y el honor de haber sido reconocidos por el Ministerio de Agricultura como Mejor Empresa Ecológica de España, la Premio Alimentos de España, por el proyecto de manejo de cubiertas vegetales en el sur de Córdoba, que son al final un proceso el cual nos da una identidad perfecta, perfecta, a los vinos que vamos a catar de noche, esta noche. El sabio que lo he visto por ahí, al fin espero que pueda abrir las botellas. Ya está diciendo que está de 100. Vale, y ahora lo que hay que hacer es entender por qué estos vinos son así. Voy a decir una cosa que quizás a mucha gente no me entiende cuando lo digo. La primera es que yo entré en la ecología no por convencimiento, ¿vale? Pero te vuelvo a decir que ahora es mi modus vivendi, es mi forma de vivir, la ecología, el concepto de biodiversidad, de cooperación, de colaboración, están los vinos, absolutamente todo. Y otra cosa que digo, que me riñen mucho, que a mí los vinos generosos no me gustan. Pero bueno, chiquillos, ¿cómo no te gustan los vinos generosos? A ver, sí me gustan. Vinos generosos me gustan. Lo que pasa es que un vino generoso hay que tener una educación organoléptica muy desarrollada, ¿no? O sea, hay que haber cubierto muchos estadios antes de llegar a un generoso. Y quizás eso es la propuesta de Bodegas Robles en el mundo de los generosos. ¿Qué podemos ofrecer? O sea, ¿qué pasos hay hasta llegar a un generoso ortodoxo? O sea, un generoso donde los cánones de generoso estén todos ahí. Que los tenemos, ojo. Y de hecho, en estas catas que estamos haciendo, hacemos una de generosos convencionales, pero hacemos otra que me gusta más, que son los generosos ecológicos, ¿vale? Y digamos que esa es la identidad de todos los vinos que nos vamos a encontrar. Y hoy, hablando de la Pedro Jiménez, la respuesta va a estar ahí. Va a estar en los vinos y va a estar un poco en cómo llegamos a los vinos. Porque otra frase que decimos que nos gusta mucho, que para Bodegas Robles lo importante de un vino no es esto que hay aquí. O sea, para mí realmente esto ya... Bueno, el valor para mí ya no lo tiene. El valor será para el consumidor. Para mí lo importante es qué hemos hecho hasta llegar a obtener esto. Y bueno, tú has vivido parte de eso, ¿no? Parte de ese camino. Para mí eso es lo realmente valorable en un vino, ¿no? Ahí es donde está el alma del vino. ¿Qué hay aquí? ¿Vale? Si algo descubrimos nosotros es que Bodegas Robles, que es Francisco Robles, es alma pura. Es alma pura porque primero nos engañaste de una manera diciendo que te encontrabas mal. Entonces, voy a descubrir el viaje. Nos lleva... Un amigo tuyo nos llevó a Córdoba y nos deleitó. Que ahí ya nos ganaron. Y por la noche, el hotel, que es una maravilla. Por cierto, porque nos trataron de lujo. El hotel tiene la lonza del mar. Don Gonzalo. Y cenamos exquisito. Y ahí empezó una aventura que es cuando descubrimos el PX, ¿no? La Pedro Jiménez. Siempre decimos que... Se habla mucho de variedades de uva. Y yo siempre digo, y doy el consejo a la gente de que cuando tú me vino, se acostumbre a ver la variedad, ¿no? Que tú tienes que encontrar tu variedad preferida para ir después comparándolo con diferentes territorios para ver cómo desarrolla cada uno esa uva, ¿no? Y la verdad que el Pedro Jiménez era una uva que sí, la conocía, pero no le daba la importancia. Y reconozco a más, acuérdate que te dije que yo era un Pedro Jiménez de Glover. Sí. Glover, porque me he enamorado. Y voy a poner unas imágenes para que la gente vea y explicas un poquito el origen de esta uva. Bueno, a ver, la uva Pedro Jiménez, el origen, digamos, que es muy poético, muy de cine, ¿no? Siempre se habló que la Pedro Jiménez la trajo un soldado de los tercios de Flandes que procedía del Rhin en la Guerra Carlista, que, bueno, que venía de la zona de Málaga y ahí llega, desde Málaga llega Montilla. pero al final, a ver, la uva Pedro Jiménez lo que sí es cierto es que es una variedad de uva que sí hay datos que se constatan en 1571, en 1575, donde, bueno, yo tengo la suerte de que la persona que descubrió estos datos era tío mío, ya falleció. y os voy a mostrar en 1574 en una escribanía de Aguilar, ya te los pasaré, te los pasaré, Carlos, te va a gustar, en una escribanía de Aguilar un señor ya vende en 1574, os leo textualmente, le vende la totalidad de 25 cargas de uva Pedro Jiménez de la cosecha del presente año. O sea, aquí ya aparece la Pedro Jiménez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la Pedro Jiménez es una variedad de uva y eso sí es constatable y se puede ver, tú lo has mostrado en las imágenes, es una variedad de uva de piel muy fina, de piel muy fina, es una variedad de uva que es muy frágil a la humedad ambiental, luego, no tiene sentido que venga de zonas del norte de Europa, no tiene mucho sentido, más bien, en tal caso vendrían de las zonas de los fenicios, de esta época, ¿no?, de Grecia, en tal caso, ojo. Luego, de entrada, lo que sí podemos decir es que es una zona, una variedad de uva que se aclimata en el sur de Córdoba, en el sur, porque fíjate, ni el norte de Córdoba, la zona sur de Córdoba, este valle del Guadalquivir, de hecho, hay por ahí un autor que dice que podría ser incluso la traducción de la castellanización del árabe de Pedro Simen de la traducción que era de un vino que era gota dorada, ¿vale?, gota dorada, que ahora veremos, ahora veremos, ojo, también, y eso creo que también lo descubriste cuando viniste aquí, que Pedro Jiménez no es caoba, no es color oscuro, ¿vale?, entonces, quiero decir que es una variedad de uva que se adapta muy bien a este clima seco, cálido, a terrenos donde, bueno, donde la caliza, la, son, son suelos específicos donde se adapta muy bien esta variedad de uva. Entonces, características fundales de esta uva que es un racimo, bueno, relativamente grande, con una piel muy fina y una variedad de uva que tiene un aporte de azúcares impresionante, ¿no? Entonces, ahí es donde basamos, digamos, bueno, que la variedad de uva Pedro Jiménez de Montilla Moriles, digamos, que es la seña de identidad de lo que después vamos a ir desarrollando con toda la paleta de productos y hoy lo vamos a ver, ¿no?, en la línea de vinos generosos, ¿vale? Para mí, esa sería la definición de la uva Pedro Jiménez. Francisco, una persona que está por aquí que se llama Jorge Luis Valencia de YouTube me ha comentado que ellos cultivan la albilla. ¿Puede ser que sea el mismo? Puede que sí, o sea, puede que sí. Puede que la albilla proceda también de esta variedad. Tú sabes que, al final, las variedades de uva en España, según las regiones, siendo la misma variedad, toman distintos nombres, ¿no? Puede que la albilla sea parte del clon descendiente o puede que sea la misma Pedro Jiménez. Mira, de hecho, aquí en Montilla, en la última década, en los últimos 15 años, nos estamos dando cuenta que la variedad, el clon de planta que se está poniendo de Pedro Jiménez es un clon de planta que está cambiando morfológicamente incluso los racimos, ¿no? Digamos que la planta desde el punto vegetativo está dando mucha vegetación y está, digamos, siendo muy frondosa, pero, sin embargo, la cosecha está siendo menor y con racimos de uva distintos a los que teníamos, bueno, yo recuerdo las viñas que hay en vaso aún. Esa variedad de uva, la que tenemos en Santaella, concretamente, se compra en unos viveros de Valencia, ¿eh? Cuidado. De allí viene el plantón de la uva, el clon de la uva Pedro Jiménez que tenemos en Santaella y tú la pudiste ver. Son granos menuditos, muy, muy finos, piel muy fina y con mucha capacidad de producir azúcares, ¿no? Que eso es lo que vamos buscando después para desarrollar los vinos generosos, obviamente. Pues, al final, al final, yo siempre, cuando comentaba la reglación que hay entre la PX y el cerdo, era porque tú has conseguido eso, ¿no? De una uva, no es solo hacer un vino, hacer muchos vinos, muchos. Vermouth, vino, pero no te quedas ahí. Haces gelatinas, haces reducciones, haces vinagre, ¿qué más puedes hacerle? Bueno, de todo, a ver, yo digo, yo digo que, como decía Maimonides, que el vino es el mejor alimento. O sea, a partir de ahí, cualquier alimento que haya, pues puede ser posible. Mira, con Paco Morales, con el magnífico chef Paco Morales, nosotros tenemos un proyecto, bueno, de hecho, el vermouth, el vermouth que hacemos con él, que haremos cata de vermouth, la receta es suya y la receta está inspirada en el siglo XIII, ¿no? Pero voy a lo que te iba a decir. Él vino un día a la bodega y nos propusimos comernos la vid. O sea, ¿te puedes comer la vid? Tú dices, el cerdo, del cerdo se aprovecha todo hasta los andares. De la Pedro Jiménez se aprovecha del racimo, porque del resto de la planta lo tiramos todo. Tiramos las hojas, tiramos los sarmientos, tiramos... O sea, ¿nos podríamos comer la hoja de la vid? Y nos comimos la hoja de la vid. El vino, el vino, cogió con su equipo, cogieron una hoja en primavera, la maceraron con la grasa grasa y las incluyó en la receta en uno de los platos de la temporada del 2019. Te quiero decir con eso, Carlos, que todo es posible si uno tiene esa visión de 360 grados. Lo que estamos catando ahora mismo. Tú en eso eres un adelantado, Francisco. Bueno, no. Sí, porque yo siempre pongo un símil que es que un enólogo hará unas 40 vendimias en su vida. Sí. Las cinco primeras son de novato. A partir de la quinta empieza la ilusión, pero después pierde la ilusión porque ya las variedades no las va a cambiar y tú eso no lo has perdido. No, pero claro, yo juego con ventaja. Yo juego con ventaja, Carlos. Es que nosotros en Bodega Robles, cuando me dijiste esa frase me quedé te prometo que se las dije, se las dije, las dije aquí, pero es que Bodega Robles no es Francisco Robles. Bodega Robles es Pilar Robles, es nuestro enólogo Rocío Márquez, es nuestro químico y enólogo Miguel Luque. O sea, de entrada ya hay tres que por cinco son 40, por tres son 100, ya tenemos 120 vendimias, ¿eh? Cuidado. Ya jugamos con ventaja. No, ciertamente es que hay un equipo, estamos en un equipo donde entendimos, o sea, viendo, entendiendo la naturaleza y te lo expliqué cuando viniste, entendiendo cómo, o sea, cómo poniendo una semilla es capaz de salir o poniendo un plantón es capaz de salir una vid, vamos a fijarnos en eso. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier elemento que pueda colaborar con un vino y esté bien integrado y esté bien hecho, pues hagámoslo, hagámoslo nuestro. O sea, hagamos del vino una buena gelatina. Este vino que estamos catando y te invito a que lo cates y a que tú lo juzgues, ¿vale? Yo voy a explicar lo que es. Esto es una, esto es una pelea con mis hijos un día comiendo, ¿vale? Cuando ellos tenían, cuando ellos tenían 22 y 24, años, la pelea es, oye, dejad de beber refresco en la comida que vivimos del vino. ¿Su respuesta cuál fue? Papá, no nos gustan los vinos generosos. ¿Mi contrarrespuesta cuál fue? ¿Obligarlo a beber? No. Intentar ver si yo podía hacer algo parecido enológicamente hablando y si tenía los elementos posibles. Yo tengo el Pedro Jiménez, Pedro Jiménez, aquí tenéis el color, el dulce. Tengo un verdejo, la acidez y si yo a eso le pongo y lo saturo de carbónico, tengo un capricho. Cátalo, Carlos, a ver qué te parece. Es que a mí me entusiasmó, ya te lo dije, porque además tuvimos aquella conversación y creo que es uno de los vinos que más fácil puede conseguir que la juventud disfrute de esta pasión que tenemos todos. Efectivamente. El carbónico está muy bien integrado, no te provoca ese estallido en la boca y como he dicho, el equilibrio entre la acidez y el dulzor es muy chulo. Es un capricho, es un... Yo te lo comenté, esto me lo imagino cuando llega alguien a casa y empiezas a abrir en vez de cervezas o a las 12 de la mañana. Empiezas a abrir esto y es gloria bendita. Bueno, haz la cata, Carlos, al olfato, al sabor, ve desgranándolo, porque claro, yo te he hablado de él, pero los que no estén viendo quizá no lo conozcan. A mí en nariz lo primero que me viene es la Pedro Jiménez. Me viene la pasa, un poco de manzana. Efectivamente. Las notas melosas, tiene ahí un poquito de ciruela, no de higo, no de higo, aquí más bien ese fruto seco pero con ese toquecito ácido. Y como me pasa con todos los vinos de Montilla, siempre aparece la miel. Siempre. Siempre, efectivamente. Vale, ahora bien, cuando lo tomas, tomas y entra el Pedro Jiménez. ¿Vale? Mucho más rebajado porque ten en cuenta de lo que estamos hablando. Tenemos una proporción de la variedad verdejo cultivada aquí puesta en este vino. ¿Qué te sale en el posgusto? Cuando ya lo toma eso, ese posgusto, ese retrogusto, esa retronasal, ¿qué te da? ¿Qué te aporta? A mí es que me sale mucho la pasa. ¿No notas esas notas de verdejo, esas notas de manzana verde, esa acidez que tú decías? Yo lo encuentro a la entrada, no a la salida. A la entrada encuentras tú y a la salida ¿qué encuentras? Me viene la pasa. A la pasa te sigo viniendo. Perfecto. ¿Ves? Supongo que es más de la... No sé, a mí me recuerda mucho una pasa... Claro, porque es que hay una proporción de Pedro Jiménez que es la que te está llevando totalmente al Pedro Jiménez. Pero hay un porcentaje bastante elevado de la variedad verdejo ahí. Que es lo que digamos que es lo que le da esa estructura final, le da ese menos empalagoso que tiene el Pedro Jiménez. Porque ahora cuando probemos el Pedro Jiménez de cosecha vas a ver qué diferencia tan brutal hay. Y si quieres lo vamos a comparar ahora. Te he traído la tarea. Ah, la tarea. Te has traído la tarea hecha. He hecha. Esto es la gelatina que hacéis vosotros. Muy bien, muy bien. Y esto es una hamburguesa de gamba. No me digas. Sí, no. Y esto es gloria bendita. Ya le pones su poquito de Pedro Jiménez. De gelatina, muy bien. A ver, yo quiero decir que el trabajo de comerte el vino, aquí tenéis, bueno, tú la tienes en el tarro, yo la he hecho, yo he jugado con ella con la forma, mira, aquí tiene una, ¿veis? Aquí podemos ver la estructura, ¿vale? Es muy gelatinosa. Es algo para mí muy interesante, mira qué color más interesante tiene, ¿vale? Mira. ¿Qué es lo que tiene para mí este proyecto? Pues este proyecto tiene la posibilidad de acompañar al vino con creaciones gastronómicas, ¿no? O sea, tú haces una gelatina de Pedro Jiménez, tú puedes jugar con las formas, aquí tiene otra, aquí para hacer una rayadura, hacemos una rayadura y podemos jugar, pues bueno, pues con unas láminas y la congelamos, podemos jugar, a ver, está hecha con agar-agar, ¿vale? ¿Qué le pasa al agar-agar? El agar-agar es una gelatina que nos permite, bueno, derivado del mar, ¿vale? Y nos permite cambiar la estructura de la gelatina, nos permite licuarla, nos permite moldearla. Esto nos da juego a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos con el proyecto de Cómete el vino, que así se llama el proyecto, es llegar al mundo del vino no solo por el sommelier, sino por la sala, por la cocina. Que un chef descubra una gelatina de fino de Pedro Jiménez y su subconsciente ya le dirá, oye, que acompañe este plato una copa de fino o una copa de Pedro Jiménez o una copa dolorosa. Yo lo encuentro un vino, además, lo hablamos en la visita que tuvimos, yo lo encuentro un vino sensacional, sensacional para enamorar a jóvenes. Sí, totalmente. ¿Y qué me dice de la burbuja? ¿Qué me dice del carbónico, Carlos? Pues el carbónico es lo que me enseñaste tú. En copa no se ve, vuelvo a ponerme, en copa no se ve, muy poquito, se ve, no sé si veis un poquito el carbónico, pero es tan divertido el vino, es un vino alegre para disfrutarlo, ¿no? Es una efervescencia, realmente, porque si haces la prueba que hice yo el otro día, coges la botella y la mueves, va a salir el carbónico por todo sitio. Y nos preguntábamos, oye, ¿y esto por qué es? Pues muy fácil porque el Pedro Jiménez la azúcar está capturando el carbónico, no está presente porque lo ha capturado la fructosa de la Pedro Jiménez. Estamos hablando, entonces, que cuando nosotros diluimos con la saliva ese azúcar de la Pedro Jiménez es cuando sale ese carbónico. Entonces, para mí, ha sido un éxito este producto porque, aun estando fuera de la DO, porque la DO no admite este tipo de productos, por lógica, por los pliegos de condiciones, estamos hablando de un vino con 12 grados de alcohol, ¿vale? Con una densidad aproximadamente de 140 gramos por litro, pero que es efervescente, ¿eh? No entra en el concepto de espumoso, obviamente, porque no es natural, pero tampoco entra por, bueno, porque la presencia del espumoso no se ve, pero sin embargo sí se siente, se disfruta mucho. Estáis viendo, ¿no?, que Francisco es pura pasión y yo, de lo que me enamoré, ya sabéis que yo me disfruto y hablando de viticultura y en Montilla Moriles hay un riesgo, un riesgo y grave y me gustaría que lo explicaras mejor tú de quién es datos y de la problemática de la pérdida de hectáreas de viñedo que hay en vuestra zona. Bueno, es general en Andalucía, ¿eh? Yo lo he dicho siempre que los vinos andaluces corren riesgos de desaparecer por una cuestión de mercado, ¿no? O sea, al final el mercado la economía manda y que os voy a contar a todos los que nos están viendo en los tiempos que estamos pasando y bueno, como la economía manda los vinos generosos digamos no supimos adaptarnos en una época en la que muchas yo creo que dos generaciones se fueron de los vinos generosos. O sea, no saben nada de vinos generosos. ¿Qué pasa? Que recuperar eso cuesta mucho trabajo, ¿vale? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué se nos fueron esas dos generaciones? Yo creo porque los vinos andaluces no supieron adaptarse organolécticamente hablando al gusto de los nuevos consumidores de vino, ¿no? ¿Qué pasa? que cuando tú estás en una zona vitivinícola donde la rentabilidad para el agricultor no existe pues lo lógico es que vayan desapareciendo las hectáreas de viñedos y si además hay una política muy activa en promover el cultivo del olivar que es lo que ha pasado en Andalucía pues obviamente nos encontramos con esos problemas, ¿no? Que cada vez más las hectáreas de viñedos y en concreto en Montilla Moril en las de Pedro Jiménez pues están desapareciendo, ¿no? Un momentito os estoy poniendo eso es el viñedo de Santa Ega es gloria bendita ese viñedo fue un golpe para mí, ¿eh? La verdad es que ahí ya me ganaste del todo. Ese viñedo es espectacular, es como una campiña, la campiña cordobesa un poquito de ese lugar mágico, Francisco. La verdad que en tu viaje, en tu visita no solamente disfruté de tu conocimiento sino que me diste muy buenas ideas de marketing y de comunicación que están en cartera y están andando ya, que ya te digo que no nos estamos quietos. Y oye, la verdad que es cierto, ¿no? O sea, ver esa campiña sur de Córdoba, esas lomas onduladas y bueno, y esta cubierta vegetal es que en este caso no hay porque la sequía no nos ha permitido, ahora está empezando a reverdecer el suelo, pues la verdad que es lo que tú decías, que enoturísticamente hablando son zonas muy interesantes para trabajarlas, ¿no? Y de hecho, de hecho, bueno, de ahí vamos a sacar ahora cosas muy bonitas gracias a vuestra visita, gracias a vuestra visita. Decirte que hoy hemos seleccionado la arboleda que va a acompañar a todo eso. O sea, hoy justamente hoy con Rocío. Qué bonito, pues muy bien. ¿Vale? ¿Pasamos al siguiente vino? Venga, sí, vamos a pasar al Pedro Jiménez, ¿vale? Aquí, bueno, decirle a los que nos estén viendo que el Pedro Jiménez entra dentro de la categoría de generosos, generosos dulce y para que un vino se denomine Pedro Jiménez lo que primero que tenemos que tener es la uva pacificada al sol, o sea, tiene que proceder de la variedad de uva Pedro Jiménez pacificada al sol. Yo, como te dije antes, me gustaría que romperle a mucha gente lo que entendía que era un Pedro Jiménez, que era un vino oscuro. Este es el color natural de un Pedro Jiménez. Mirad qué color más bonito, color cobrizo, una densidad, esa gota dorada que decían en la época árabe, la palabra árabe que lo definía, y mirad esa, no sé si veis, la lágrima. Bueno, para que un Pedro Jiménez sea Pedro Jiménez debe tener como mínimo 15 grados de alcohol, ¿vale? que en este caso son adicionados. La levadura es imposible que desarrolle una fermentación en este vino con esta densidad de azúcar. Y es necesario que tenga como mínimo 240 gramos por litro de azúcar. Si los que nos están oyendo vieran o buscaran, bueno, pueden verlo en nuestra página web, en nuestras redes sociales, pueden ver muchos vídeos de la elaboración del Pedro Jiménez. Tú pusiste algunos vídeos muy bonitos de las paseras. El vino Pedro Jiménez al final es el resultado, ahí la podemos ver, es el resultado de la deshidratación de la uva, de esta uva que habíamos visto al principio, de piel fina, se deshidrata con el efecto del sol. No hay otro misterio. Por eso es tan importante que nosotros sepamos entender la pasa. Mirad, para elaborar un Pedro Jiménez es necesario primero deshidratar la uva. Cuando yo deshidrato la uva, el contenido de líquido en esa uva baja casi un 60%. O sea, yo necesito casi 45 kilos de uva para hacer 16 litros de vino. ¿Qué pasa? Que para prensar eso necesitamos las antiguas prensas de los molinos de aceite, esas prensas verticales que eran con capas de esparto y la sometemos a 300 kilos de presión. ¿Vale? O sea, ahí es donde realmente obtenemos el sumo de la pasa. Ese sumo de esa pasa, cuando hacemos esa presión, si el mate que hemos metido ahí no está seco, no está seco, hay algo que esté verde, toda esta astringencia no las va a aportar en el vino. Por eso decía que es tan importante en la pasera regular y, bueno, tú lo viste, que el racimo esté completamente seco, que le llamamos palillo, o sea, que el raspón esté seco completamente. ¿Por qué? Porque cuando llegue a esos 300 kilos de presión no extraigamos ninguna astringencia al vino, sea totalmente miel y azúcar lo que nos ofrezca. Entonces, una de las características organolécticas de los buenos Pedro Jiménez, sobre todo de los Pedro Jiménez jóvenes del año, es ese sabor a madera, a palillo, cuando tú tienes ese palillo en la boca y lo masticas, eso te tiene que llegar ahí. Otra característica muy importante es la piel de naranja. Un buen Pedro Jiménez, cuando tiene esas notas cítricas de naranja, también es una elaboración muy correcta. ¿Vale? Y, bueno, deciros que son 15 grados de alcohol, en este caso estamos hablando de casi 340 gramos por litro de azúcar, nosotros no rebajamos los Pedro Jiménez hasta los 240 mínimos, sino que los dejamos tal como sale y se ensamblan con alcohol. ¿Vale? Ahora la cata la haces tú. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, yo, la verdad es que lo primero que me viene en la nariz, siempre te lo digo, es la miel. Me viene la miel de la pasa. Sobre todo me viene en la nariz el membrillo. Membrillo, muy bien. Y la naranja, la piel de naranja. La tiene ahí, ¿te has visto? Fíjate qué cosa más curiosa. También lo que recalco siempre de cuando te tomas un PX es la densidad en boca. Pero ese grosor lo da el azúcar, lo da esos 340 gramos por litro de fructosa natural de la pasa. Yo, te invito a que recuerdes, cualquier fruta secada al sol, higos, ciruelas, cualquier fruta, búscala, búscala porque siempre están ahí. Siempre están ahí. Bueno, la ciruela también sale a resaltar. Efectivamente. ¿Has visto la profundidad también que nos da la melosidad de la pasa y la fructosa ahí puesta? Yo lo voy a parar. Mira, aunque me caiga, si me caigo es por la patina. Ya, tranquilo, que llamamos urgencias, hace falta. A mí lo que me gusta de la PX es la cirosidad, como el paso por garganta que no es, no te lleva ni la acidez ni la dulzor, es como si te acariciase la garganta. Efectivamente. Mira, yo digo que conseguir que un vino con 340 gramos por litro de azúcar, 15 grados de alcohol y una acidez total entre 5,7 y 5,9, conseguir que eso entre a la boca y sea terciopelo es que los enólogos son muy buenos enólogos. O sea, han sido capaces de desarrollar una pasa brutal. Como me demostraste, el día que pasamos, nos levantamos a las 6,5 y empezamos por la vendimia, pero después es todo el trabajo que hay detrás de todo este vino. Es que la gente no se es consciente. Yo no quiero poner muchos vídeos para que no se ha aturado a la gente, pero desde la recogida, mientras hay una alcobadrilla haciendo la vendimia, llega el tractor y se extiende como veíamos a Zoltan y a mí y que lo hacíamos a la boca. Eso al final, al final. hablaremos de ese viaje. Pero se extienden esas lonas o esas redes para esparcir la uva. Y como me dijiste tú, lo bonito es que a medida que el sol va tostando, va cogiendo todos los colores de los vinos. Explica lo tú mejor que yo. Bueno, oye, lo explicaste tú cuando volviste y pusiste aquellas fotografías de los pantón y las variedad, es que efectivamente es así, ¿no? O sea, claro, para mí lo bonito de hacer el Pedro Jiménez, ya decía que no es el producto al final, sino buscar la pasa perfecta, buscar el racimo de pasa que realmente nos dé esto que estamos bebiendo, ¿no? que tomemos terciopelo, que no sea cansino, sino que un trago de un vino con esta densidad, la acidez te invite a beber más, o sea, te dejes salivando aún todavía. Para mí eso es lo realmente bonito. Claro, si todo esto es manual, es que es mucho más bonito, o sea, si tú coges la uva, la cortas a mano, porque no la cortamos con máquina, por cuestiones de calidad, la corta a mano, la meten en cajas de no más de 20 kilos para después tirarla al suelo y después re-extenderla toda, quitarle la hoja y poner casi, bueno, millones de kilos de uva que se extienden así, pues oye, ahí ya hay un mérito, para mí hay un mérito. Después, el paisaje, o sea, visualmente, ver esas extensiones de montaña, de suelo, albarizas, llenas, de uva Pedro Jiménez y esas tonalidades de colores desde la uva verde pasando por la que va depreciando ese verde, se va convirtiendo en unos tonos marrones hasta llegar a la pasa, ahí es donde tú decías, es que aquí está la cromática de los vinos generosos, tú coges cinco copas, fino, oloroso, amontillado, Pedro Jiménez, le haces una fotografía de arriba, abajo, vertical y tiene los colores de la pasera, los colores de la pasera y bueno, y después lo bueno es que hay que ir todos los días al atardecer para ver qué ha hecho el sol con la pasera. Ahí es cuando me diste mucha envidia al atardecer y aquí estaba poniendo el vídeo, ¿no? Sí, precioso. eso es el cielo. Además, nos invitaste, yo creo que el día lo había hecho mientras salía la lluna, pero ese trabajo es increíble, ¿no? De ver cómo cada noche tú tienes que volver a la pasera para ver cómo ir controlando cómo están las uvas. Claro, claro, es muy importante porque igual que hay que hacer bien la pasa, hay que procurar que esa pasa no se deshidrate demasiado, porque si no, al final, lo que conseguimos es cuando prensamos a esas presiones, no conseguimos zumo, sino que lo conseguimos como una especie de salsa, ¿no? O sea, esa uva demasiado pacificada con ese zumo al final no sería un buen Pedro Jiménez. Para mí, el Pedro Jiménez realmente donde realmente se define la calidad de un Pedro Jiménez es en la pasera, es en el momento en el que hay que levantarla, recogerla, traerla al lagar y volturarla. Para mí es el momento idóneo de un Pedro Jiménez. Pues mira, yo aquí quiero reivindicar, ¿no? Que yo que estuve dos días trabajando, pero que sabes que a mí me gusta trabajar. ¿De verdad? ¿Y lo corroboro? Es vergonzoso que este vino valga 10 euros. Es que es vergonzoso. Bueno, yo digo que... ¿Qué hay detrás de todo este vino? Y como digo yo, al final cuando tenemos joyas en este país tendríamos que defenderlas, ¿no? Porque son nuestras. Y cuando tomemos ese vino que es un vino que está más pensado como postre o como momentos de... Hostia, es como madirarlo, ¿no? Yo, mi abuela, recuerdo cuando iba a Córdoba, me preparaba unas croquetas. Amigo, amigo. Amigo. Con salsa de Pedro Jiménez y por eso he hecho esta. Muy bien. Una croqueta con tu gelatina. Me tienes que pasar la receta, ¿eh? Que eso hay que... Eso lo tengo yo que hacer. Eso te costará bastante, ¿eh? Porque... La receta de la abuela. Muy bien, muy bien. Una croqueta con tu gelatina de Pedro Jiménez. Con la gelé de Pedro Jiménez, ¿vale? ¿Y con qué la maritarías? ¿Con el Pedro Jiménez o con el caprichoso? No, no, con este, con el Pedro Jiménez. Con el Pedro Jiménez, ¿no? Sí, porque para... para... buscar la... el yi 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 yi, ¿no? Buscar el sabor de la carne bien hecha con el dulzor. Sí, quizás la masa a ver la textura. Quizás ahora cuando la pruebes ya me dirás esa textura de la masa con el vino a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Yo tenía que haber hecho mis tapas. He sido un babo. Yo tenía... No he hecho la tarea. El otro día la hice y hoy no la he hecho. La verdad que yo digo que el Pedro Jiménez es un vino que lo hemos etiquetado en el postre y un Pedro Jiménez con una buena mojama, con un... con un... con... el salado y hay salados que con huevas y salados que están... Pero ojo, es que es lo que pasa, Carlos, que la gente cuando piensa en Pedro Jiménez piensa en esos Pedro Jiménez antiguos de criadera, de oxidaciones. Es jarrado. Pedro Jiménez de 80 años. Bueno, el que vamos a probar ahora. Pedro Jiménez y no, no. Yo entiendo que... O sea, ellos cuando piensan en Pedro Jiménez piensan en esto. En esto. Pero yo es que los invito a descubrir los Pedro Jiménez de añada, de cosecha. Son muchos más gastronómicos. Son... Porque vuelvo a decir que ese concepto de acidez está muy, muy desarrollado en estos vinos y nos permite, bueno, nos permite tomarlo, o sea, en el momento gastronómico nos va perfecto, ¿no? El primero, el primero con el carbónico yo lo he tomado en un restaurante en Córdoba. Lo maridaban con unas rocas de chocolate. Hacían un chocolate blanco y un chocolate negro rellenos de foie y lo maridaban con el caprichoso. Tú fíjate, estamos hablando de chocolate y foie para el Pedro Jiménez. Luego también serviría para este de cosecha. ¿Vale? El Pedro Jiménez de cosecha con salazones. Hablaban ahí del bacalao también. Con un bacalao salado también estaría muy interesante. gastronómicamente gastronómicamente es un producto muy interesante incluso para reducirlo y hacerle una gelatina. Esto es una reducción al baño maría de este vino. Cuidado, no tiene más misterio. Reducir a fuego lento y a gas. Es un vino que te da para jugar para provocar los contrastes para disfrutarlo. Y aparte como defiendo siempre por el trabajo que hay detrás de hacer estos vinos. de disfrutar para saber el trabajo que consigue esto. Mira, yo siempre digo que cuando disfruté mucho pero sobre todo cuando tuvimos que hacer el muñeco. El muñeco. Míralo ahí. Míralo. Ahí es donde se consigue ya sacar miel porque era miel lo que se iba efectivamente. Esa es la pasa. se la pasa. Esa es la uva una vez que le hacemos un prensado previo a las máquinas en las prensas horizontales después ese raspón con la pasa porque la prensa horizontal es imposible extraer ningún sumo de esa pasa pues ahí lo que hacemos es volver a pasar toda la masa pero ya como están viendo y como hizo Carlos poquito a poquito montando el muñeco con cada capacho es un sándwich de dos metros multicapa y ahora y si os fijáis no sé si han visto la máquina que hay al lado izquierdo que estaba ya presionando o sea fijaros la altura de dos metros se queda en apenas 70-80 centímetros de grosor o sea hemos estrujado toda esa cantidad de pasas y por eso ahora reivindico tiene que viajar se tiene que viajar y la Pedro Jiménez y sobre todo a Montilla Moriles hay que ir hay que ir porque no sobre todo a finales de agosto y septiembre que no haga esta calor terrible totalmente pero vivir atardeceres y ahora vamos a probar la joya de la corona que digo yo que es el Pedro Jiménez ¿no? explica este vino que vamos a probar ahora es un vino archirreconocido es un vino que para mí ha marcado que es este de aquí esta es la botella del Pedro Jiménez esto es una selección del año 1927 que fue cuando cuando se fundó la bodega y nosotros hacemos unas sacas todos los años bueno os voy a servir para que veáis la densidad la densidad al caer en la copa fijaros esto esto es esto es un jarabe no sé si lo veis voy a ir volteándola fijaros esto es esto es yo digo que este es el el neonato este es el neonato y este es el bisabuelo o el tatarabuelo o sea no hemos ido a los dos extremos este vino llegará a ser este con el paso del tiempo llegará a ser este vino exactamente igual bueno este es el concepto de Pedro Jiménez que casi todo el mundo reconoce y tiene muy bien localizado yo vuelvo a decirte lo de antes yo prefiero el otro o sea yo este vino o sea prefiero el otro desde el punto de vista de consumidor ¿vale? es más fácil para mí tengo más momentos en el día para tomar el de cosecha que para tomar este este requiere un momento muy especial requiere bueno requiere que te des un como dice el otro un ¿cómo se llama esto? un homenaje a ti mismo ¿no? un homenaje aquí veía este es el homenaje tú efectivamente esto es lo que se tiene que vivir la luz del sol muy parecida a estos vinos efectivamente esa es un poco la identidad de todo esto ¿no? o sea de hecho nosotros estos vinos les llamamos tenemos un un concepto para ellos un naming que se llama bajo sol o sea un bajo sol que etiquetamos con ese nombre son vinos que se hacen bajo sol o sea son vinos que realmente se han elaborado bajo los efectos de la deshidratación del sol pero claro aquí ya no es el sol aquí ya lo que lo que ha intervenido es la madera es el tiempo es la oxidación ¿eh? aquí bueno las notas la base tuya Xavi está comentando está comentando ya para el caramelo puro perfecto ¿qué te parece a ti Carlos? ¿qué destacarías de este? decirte esto es una saca perdona de soleras del 27 aproximadamente el 10% de esta botella y el resto es una solera de 25 años ¿vale? las ensamblamos las mezclamos y hacemos este vino cuéntame a mí lo primero que me viene es la olor a tu bodega cuando entramos en la zona de barricas este vino me recuerda el olor de tu sala de barricas olor robles ¿no? sí señor tu ropa tu ropa huele a robles huele a esto y a mí vienen muchos tostados sobre todo el café muchos torrefactos siempre va apareciendo la miel aquí hablamos de esa miel más más densa también parecido al Pedro Jiménez mucho más concentrada o sea miel ya caramelizada miel tostada pero está ahí de fondo y como dice Xavi que es el gran canalla me viene sobre todo otro recuerdo de mi abuela que cuando me quemaba el azúcar que siempre decía el del chupachufo muy listo porque yo te quemaba el azúcar ponía un palillo encima del mármol te tiraba el caramelo y era una piruleta sí recuerda a ese cuando chupaba ese caramelo ese azúcar quemado me viene ese olor el olor ¿no? perfecto pues justamente es la definición de los Pedro Jiménez de los grandes Pedro Jiménez ¿no? este Pedro Jiménez concretamente ha estado considerado como el cuarto mejor vino del mundo por la Asociación Mundial de Periodistas Escritores del Vino ha sido mejor vino de España en el 2015 ha tenido grande oro infinidad de ellos pero al final yo digo que un vino no debe de catalogarse por los reconocimientos para mí un vino se debe de catalogar por lo que te por lo que te dice cuando lo tomas ¿no? por lo que te por lo que es capaz de emocionarte ¿no? y a mí este vino tú sabes lo que me recuerda muchísimo a a mi niñez cuando cuando estábamos jugábamos por la bodega cuando mi abuelo nos reñía y nos daba esto con un poquito de pan nos mojaba una sopita de pan en estos vinos ese es el recuerdo que al final porque aquí bebemos para recordar nunca bebemos para olvidar y al final los recuerdos son los sentimientos y cuando un vino te hace sentir ahí es donde está el reconocimiento ¿no? en los ácaros no sé si encuentra esa acidez esa acidez que tiene el vino porque tiene una estructura de ácido potente fíjate a mí lo que aparte es un vino muy complejo porque a medida que se va abriendo o tú vas oliendo te van apareciendo por ejemplo ahora me vienen más naranjas pero esas naranjas amargas esa naranja que se utiliza para la mermelay para es lo que a mí me me da mucho los ácaros esas notas de limón que tiene ahí de ralladura de limón amarga que son los ácaros que se crean alrededor de la boca del barril de tanto tiempo Paco esto es esto es queso empanado es un empanado que le va a ir con esto ¿qué tipo de queso es? ¿no te he oído? Uda el goda el goda vale 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 pues a tu salud Paco a la tuya y eso efectivamente le va le va le va a pegar el o sea el vino va a redondear todo ese queso o sea te lo va a coger ahora cuando metas el sorbo y te va a hacer de ese queso una una ¿qué te diría yo? un bizcocho o un o una crema de queso te da esa textura te da es una maravilla también te voy a decir que este vino es para tomártelo tranquilamente porque aquí sí que no nos da más el alcohol pues tiene 15 grados fíjate fíjate que teniendo la misma gradación alcohólica claro tiene mucha más presencia tiene tiene más más señorío tiene más compostura en vino claro hablamos ya de de unos años yo hay algo otra cosa que me gusta también indicar que el color natural de un Pedro Jiménez antiguo y eso y eso me gusta decirlo porque me encuentro por ahí Pedro Jiménez que cuando tú manchas la copa ¿la ves? ¿está manchada? ¿ves? cuando ese color es natural desaparece ¿ves? de forma rápida si la copa se quedara manchada es que el color no es natural hay unos toques de caramelo ojo que están permitidos pero yo quiero defender y bueno romper una lanza en favor de los vinos que no están intervenidos ¿no? y bueno eso la agricultura ecológica de hecho con estos vinos hay una no intervención total ¿no? aquí lo único que nos preocupamos cuando cultivamos es que realmente la esencia del vino sea realmente el trabajo que hay en el viñedo ¿no? que es lo que realmente importa pues yo creo que merece una visita la gente enamorada además de la familia Robles porque no es la familia sino todo el mundo que trabaja allá yo vi detalles muy bonitos en bodega que me enamoraron mucho Paco como tratas como tratas a la gente como tratas a las personas como tratas a tu pueblo a todo y hay que hacer tú estás haciendo un trabajo muy bonito de cara a que la gente conozca mejor los vinos generosos muy bien y nosotros desde Cataluña al menos no tenemos esa cultura y tú estás haciendo un paso tu hija ha hecho un gran trabajo con las etiquetas de tus vinos para que sean mejor más entendibles ahí es el camino y ya te digo creo que la gente si va a visitarte te va a enamorar como Holtan y yo nos enamoramos de la pasión que cada acción que hacías demostraba bueno yo creo que eso es recíproco o sea yo digo que cuando uno ama su trabajo es como realmente disfrutas trabajando yo lo hago así disfruto pero es que tuve la suerte de dar con dos figuras dos elementos como vosotros que os pasa exactamente igual o sea exactamente igual entonces yo es la primera vez fíjate es la primera vez que alguien viene y nos solicita hacer la vendimia de las pasas o sea nadie lo había hecho o sea la gente iba cortaba unos racimitos de uva y rápidamente a catar pero realmente vosotros sois los primeros que habéis dicho no 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 nosotros hemos venido aquí a madrugar y a anochecer con las pasas y después a desarrollar el proceso cosa que a mí me pareció fantástica porque te vuelvo a decir uno ama las causas cuando las conoce si no las conoce difícilmente pueda amar algo entonces ahí es donde está el mérito también que vosotros tuvisteis en este viaje que no sé yo por cierto si al final os fuisteis cansados o no os fuisteis no hubiésemos hubiésemos aguantado toda la vendimia que hiciera falta la verdad que después después de estar de estar desde las seis media de la mañana y decirme no no yo es que quiero ir a ver anochecer fue en julio o en agosto Carlos no pues a final de agosto a final de agosto quiero ir a ver anochecer o sea que se anochece en agosto a las once y pico venga pues vámonos a ver anochecer allí otra vez a la viña pero qué buen rato qué buen rato la verdad que merece la pena merece la experiencia has tenido el detalle que no estaba en la cata pero mañana si veis algún Carlos que sepáis que es San Carlos mañana ha tenido el detalle sabiendo cómo es de invitarme bueno de enviarme esta botella como regalo de mi santo explícanos esto qué es bueno esto es un proyecto que como decía anteriormente además de tener vinos generosos grande amontillado grande doloroso grandes finos como dije al principio tenemos una visión mucho más adaptada a lo que es el mercado a lo que son los nuevos sabores y a lo que es la investigación en definitiva como sociedad avanzamos cuando exploramos y cuando descubrimos en esas exploraciones oye que se pueden hacer cosas con criterio enológico y con con cierto rigor ¿no? entonces en este sentido nosotros con el centro de investigación de zapas de cabra desarrollamos un proyecto de espumosos con la variedad de uva Pedro Jiménez y a ver yo digo siempre que ¿por qué Bodegas Robles tiene la variedad verdejo para desarrollar un afrutado teniendo la variedad de uva Pedro Jiménez? pues muy sencillo porque la variedad de uva Pedro Jiménez ya podemos ponernos como nos pongamos a no ser que le echemos muchos polvitos el vino la variedad de uva Pedro Jiménez no tiene esa estructura de ácido no tiene esa posibilidad de fruta que nos pueda dar otra variedad de uva ¿por qué decidimos la verdejo? pues nos trajimos la verdejo pues porque veíamos que se adaptaba muy bien aquí pero bueno no hacemos afrutado pero oye y un espumoso cuidado que lo que caracteriza es realmente a un vino fino es la levadura es esas notas de pan de migajón la cerveza bueno y eso en un espumoso natural brus nature ¿cómo estaría? pues venga vamos a empezar a trabajar y después de 5 años tienes en tu boca lo que sería el envejecimiento en botella de un espumoso brus nature por el método tradicional de 24 meses en botella fíjate fíjate que maravilla por lo menos yo estoy encantado yo estoy que no duermo con nuestro nuevo hijo te lo explicamos yo soy muy de burbujas y la verdad es que prometen mucho prometen mucho es monovarietal pero de Pedro Jiménez la primera vez que se desarrolla un espumoso con la variedad de Pedro Jiménez o sea es lo que te decía cuando te dije o sea yo no sé si has catado mucho Carlos bueno te dije pero ven preparado porque vas a catar cosas que en tu memoria organoeléctrica no tienes una era el caprichoso otra era este espumoso y ese vermut andalusí esas eran las tres especialidades al final lo que queríamos y creo que la gente se dará cuenta de la capacidad que tienes de una sola uva efectivamente la cantidad porque aquí no hemos hablado ni tengo el vermut ni tengo los los vinagres balsámicos ni tienes las cremas ni tienes la mermelada ni tienes nada pero es increíble lo que puedes llegar a hacer con una uva para una uva para que la gente lo entienda de la uva Pedro Jiménez podemos hacer un fino un oloroso un amontillado un palo cortado un Pedro Jiménez ¿vale? todos esos vinos podemos hacer el cream todos esos vinos con la misma variedad de uva y ahora nos podemos meter en un espumoso nos podemos meter en el caprichoso que son ensamblajes con carbónico adicionado nos podemos meter en vinagres nos podemos meter en gelatinas o sea cualquier cosa que esté bien hecha y que realmente le dé a la Pedro Jiménez ese prestigio que tiene a mí lo que realmente no entiendo y me cuesta trabajo que se conozca más vamos no hay estudio es una intuición mía que se conozca más la palabra Pedro Jiménez en la gastronomía en el plato en la salsa que en el vino fíjate lo que digo pues ya cuando salimos ya te lo dijimos que solo falta tatuarnos aquí en el hombro Peggy Slobets además como no me ha dado tiempo de acabar el artículo pero en el mundo del vino las historias son muy importantes se venden por historias y hay pocas uvas que tengan una historia tan chula tan divertida tan tan atrayente como la Pedro Jiménez y con ese ese problema de que se puede perder se está perdiendo mucho viñedo y podemos perder porque como decía la semana pasada con Foltan en Terra Alta hay alguien que está haciendo un vino con Pedro Jiménez pero en el resto de España hay muy poca Pedro Jiménez efectivamente de intentar beber vinos de Pedro Jiménez y sentirnos muy muy adictos menos Chardonnay y más Pedro Jiménez si pero nuestra obligación Carlos vale yo te agradezco esa ayuda pero también es verdad que nosotros nosotros como productores debemos también de aportarle al consumidor cosas que le satisfagan de verdad o sea no podemos quedarnos anclados en este vino o sea yo jamás renunciaré ni renegaré de este vino pero hay otras posibilidades antes de este vino explorémosla con criterio con mucha rigurosidad porque cuando yo hice el caprichoso yo te comento una anécdota yo hice el caprichoso entendiendo que podía ser amparado por la de O yo cojo un Pedro Jiménez que es de Montilla Moriles cojo un Verdejo que es de Montilla Moriles los Juntos y los Saturo de Carbónico bueno yo entendía que sí y mi sorpresa fue que me dijeron que no que eso jamás estaría bueno yo digo pues creo que es un error porque al final estamos haciendo un producto que es muy aceptable en el mercado ojo y reconocido que tiene un oro en Vinalis y un oro en Mundus Vini o sea que yo lo presenté a concurso por ver también un poco la prescripción de terceros sobre el vino claro si nosotros como profesionales no somos capaces de asumir que hay que hacer también que nos tenemos que modernizar cuidado ojo yo sé que hablar de modernidad en la zona de generoso casi chirría mucho pero quizás esa sea mi pelea constante ¿por qué se le pone alcohol a los vinos generosos? ¿por qué hay que llegar o sea no que se le ponga alcohol ¿por qué tenemos que estar definidos por el grado alcohólico? es el único vino que se define por el grado alcohólico porque no nos definimos por la solera y criadera que eso sí es auténticamente una actividad enológica lo otro era una actividad para conservar el vino en el siglo XV pero hoy en día no tenemos cosas tan rara bueno cuéntame qué te parece el espumoso no me ha dicho nada ya te lo comenté me parece fascinante porque de una sola variedad normalmente sabes que por ejemplo la champaña son tres vinagnoir en Cataluña son la base es macabeo y chalelu y hostia era un mono varietal de un vino espumoso para empezar complicado es arriesgado porque es esa uva no puedes jugar con acidez con dulzor es jugártela y ya te lo dije ya me encantó me encantó te gustó sí sí es un vino que tiene que tienes que ir progresándolo pero la burbuja está bien integrada es muy amable el nariz no hay un grado de carbónico que te moleste yo te salen te salen más las notas cítricas o te van más las notas de levadura de levadura a la levadura también son 24 meses en 24 meses aquí te voy a decir por primera vez no me aparece la miel ah bueno sí sí para ti es muy característico en lo generoso yo para nosotros lo que estamos encontrando primero es saber manejar la burbuja que la tensión esté siempre ahí que que bueno que tengamos esa 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 tensión perfecta en la burbuja que es difícil ya es difícil fundamental que después ese vino se nos vaya a esas notas de levadura no se nos vaya porque claro todas las notas que vamos a encontrar en el vino va a ser en el momento que recolectamos la uva estamos aprendiendo a recolectar la uva para un espumoso o sea hemos recolectado desde uva de 10 grados hasta uva de 11 y medio en ese rango no hemos movido con todas las pruebas que hemos hecho ¿no? al final hemos visto que con las de 10 10 3 10 4 de baumet es la perfecta aquí la vendía empieza a mediados de me están avisando algo que esto no me ves se acaba ahora sí ahora sí ahora sí Instagram ha dicho que ya hemos bebido demasiado a mí me queda una noche para celebrar mi santo pues bueno lástima nada bueno tampoco podría coger el coche pero me queda una noche estupenda ¿no? de Robles ¿no? muy bien una noche estupenda muchísimas gracias por la invitación espero que la gente haya disfrutado y haya aprendido un poquito que era nuestro nuestra intención ¿no? de que la gente se enamorase un poquito más de un vino muy desconocido y agradecerte como siempre tu forma de ser Paco nada por favor siempre a ti y bueno sabes que aquí tienes un amigo que aquí tienes tu casa y que esperemos apañarte un dormitorio para cuando venga en Santaella bajo una cepa de lo que haga falta sí sí además mira tú has sido el precursor de la de la pasera social para todo el mundo ostras pues eso es un orgullo y ya te digo lo disfrutaremos gracias a todos por disfrutar por estar ahí y sobre todo cuidaros mucho 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 y brindemos por la salud de todo un abrazo a todos saludos luego un abrazo